Me dio la vida un beso cuando nací y me cantó una copla, me bautizó en Triana con agüita del río Guadalquivir. Y me enseñó Sevilla del brazo de un gitano de piel morena y pelo negro entre aromas de narda y hierba buena. Nacía en Sevilla, Sevilla, entre claveles rojos y manzanillas. Nacía en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Me dio la vida un beso cuando nací y me pintó la cara y me vistió de blanco con la luna de plata del mes de abril. Y me llevo a la faria a trotecito lento de mi caballo y a mis espaldas. Nacía en Sevilla, Sevilla, entre claveles rojos y manzanillas. Nacía en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Me dio la vida un beso cuando nací y me contó una pena y me lavó la cara con agüita del río Guadalquivir. Y me vistió de negro y se vistió de negro toda Adriana por tres caídas de un gitano divino de mi Sevilla. Nacía en Sevilla, 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 entre claveles rojos y manzanillas. Nacía en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Nacía en Sevilla, Sevilla, Sevilla. ¡Suscríbete al canal!